Un fuerte aplauso para estas dos familias que están en pista desde lo más profundo de Cangas del Narcea. La familia de Rubén de Parrondo y de José Luis Zaraón, de Noceda, de lo profundo de Cangas. Un fuerte aplauso para ellos. Mora, la más oscura y Carbonera, la más clarita. Ahora, si las tenemos bien identificadas, que es importante, ¿eh? Bueno, pues aquí está Mora. ¡Qué planta espectacular! Tienen estas mulas que van a tirar con 400 kilos, 200 del remolque y 200 de peso. Vamos a ir a serie de 5 minutos. 3, 2, 1, 0, ya, durante 5 minutos. Bueno, pues ahí está, se pone en marcha Mora, se pone en marcha también Carbonera. De momento las dos a la par, aunque Carbonera se la ve con ganas, ¿eh? Levantando ahí el remolque, haciendo mucha fuerza, puede ser la primera en llegar, en completar esa vuelta. Mucho más ágil, ¿eh? Evidentemente. Con los 400 kilos, también con la fortaleza de estos animales, que como bien decía Eliseo, tiene un papel fundamental en épocas para la economía nacional y especialmente asturiana. Mantenimiento de la tradición rural del deporte de Asturias, que nos gusta aquí en Llanera, la capital ganadera del Principado. Cogiéndole el ritmo al stand-by-by y se va a poner por delante ese aplauso para Mora ahora mismo, que lleva unos 5 metritos de ventaja. Bueno, ahora Mora está metiéndole un ritmo espectacular. Tiene que acelerar, tiene que acelerar Carbonera, tienen que trabajar ahí la pareja que va con la mula, con Carbonera, porque de momento Mora está alcanzando ya casi el ritmo de trote. ¿Cómo está la batalla? Por favor, ese aplauso al espectáculo que nos están brindando. ¿Cuándo se cumplen 3 minutos? ¡Quedan 2! ¡Increíble esta gente de Zalón! ¡Cómo nos está haciendo Miribara! ¡Ya va Mora por ello! Venga, Carbonera lo intenta, miran para atrás, toma la referencia. Mora va por la parte más larga, tiene más terreno que recorrer, pero lo puede hacer. Queda todavía tiempo. ¡Un minuto 10! Nada, que se nos va a escapar el adelantamiento otra vez. ¡35 segundos! De momento la ventaja clara para Mora en la competición del arrastre de mulas. Pero no ha sido suficiente para lograr ese adelantamiento. ¡1-0! ¡Se cumplen los 5 minutos! ¡Fuerte aplauso, gana Mora! ¡Volvemos a 5 minutos y 400 kilos! Mora se ha impuesto a Carbonera. Vamos a ver lo que hacen Lindo y Belino. Lindo el más oscuro, Belino el más claro. Todo preparado para que Eliseo nos dé la salida. Vamos a ver qué nos ofrecen la competición con los mulos. ¡3, 2, 1, 0! ¡Vamos! Pues 5 minutos en marcha. De momento Lindo que lleva un poquito más de peso todavía. ¡Ah, no! Se han situado los dos ayudas ahora mismo para que no levante demasiado, entiendo, el remolque. Y Lindo que sale con muchísima fuerza. Una pata más larga, que Belino. ¡Ojo! Que ahora ha cogido carrerilla ahí en la bajada Lindo. Lindo coge la cabeza. Se acaba de poner en primera posición a menos de un minuto. Primera posición, Belino, que le está costando remontar. Quedan 40 segundos. Está siendo un espectáculo. Y ojito porque podemos tener el adelantamiento aquí cuando ya no lo esperábamos casi. Se paró ahí Belino. Lindo que lo tiene. Le ha recuperado la media vuelta de distancia. Estamos a 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo cumplido. ¡Gana, Lindo! Bueno, pues ahí vamos a recibir con un fortísimo aplauso a la gran final de Mula y Mulo. 3, 2, 1, 0, ya. Bueno, pues acaba de comenzar. Vamos a 4 a 5. ¡Eliseo! 5 minutos. 400 kilos. Toda la emoción ahora mismo, ¿eh? Tenemos a Mora y a Lindo en el arrastre. Mora que llega primero al ecuador de la pista por muy poquito, ¿eh? Parece más ligerita la Mula. El Mulo más grandote, más fuerte. Vamos a ver qué ocurre. 30 segundos. Quedan 4 y medio. Pero ya está empezando a coger ritmo Lindo. Ahí está Mora ahora volviendo a coger ritmo. Ahí está Lindo también. Entramos en los últimos 40 segundos. Esto va a ser una batalla casi al sprint. Mira qué trote más bonito está cogiendo ahora Mora. También Lindo con mucho ritmo. 10 segundos. 5, vamos todos, 4, 3, 2, 1, final. 5 minutos. Gana Mora. Bueno, pues creo que lo tenemos todo preparado. Así que vamos a empezar con la venia de Liseo. La entrega de premios. La tercera posición ha sido para Carbonera. Fortísimo aplauso. Segunda posición para Lindo. Ahí está la fotografía. El campeón, la campeona. Ha sido claramente además en esa manga final. Fuerte aplauso para la cadenería Zalón de Cangas en la Arcea. Campeona Mora. Fuerte aplauso por favor para la cadenería Zalón. Y para el ayuntamiento de Llanera por incorporar el arrastre también de mulas y mulos. VoWoman. Así que… Por favor. Fuerte.